Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay alguna cosa, algún mensaje que tienes que escuchar. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, te están diciendo que es momento de moverse deprisa, que vas a avanzar muy deprisa, que vas a avanzar todo, como que van a ir las cosas como muy rápidas. Vas a tener momentos de reunirte con personas o bien de tu familia para celebrar eventos o bien con compañeros de trabajo o bien con reuniones, pero vas a hacer, digamos, esas reuniones, esas celebraciones. Vamos a ver. Vas a estar en tu entorno de familia como muy equilibrado, muy equilibrado, muy equilibrada. Va a ser momentos de felicidad dentro de la familia y también momentos buenos en la economía, en el hogar, en la casa. Vienen momentos de disfrutar de paz, de armonía, de tranquilidad. Se te van a presentar bastantes retos. Un poquito de paciencia contigo y con los demás. Vienen unos cambios, pero como te estaba diciendo, muy rápidos. Vas a recibir una comunicación importante que estás esperando y la vas a recibir en los próximos días, de inmediato. Viene mucha actividad. Prepárate porque viene muchísima actividad, muchísimos movimientos, resultados repentinos y rápidos que tú no esperas. Son inmediatos estos cambios. Esta comunicación que llega es inmediata. Empezáis, empiezas a ver la luz al final del túnel. Respira tranquilo, respira tranquila. Nuevos proyectos vienen, nuevas colaboraciones. Vienen traslado o bien por motivos de trabajo, que te tengas que ir a trabajar a otro sitio o bien por tu trabajo nuevo o por tu trabajo actual, que tengas que hacer traslados, tengas que estar viajando. Pero vienen muchísimas oportunidades. Vas a tener la oportunidad de hacer cosas extraordinarias, que tú mismo te vas a asombrar de ver la capacidad que tienes para hacer montones de cosas diferentes. Ábrete a las nuevas oportunidades. Ábrete al cambio. Estate con tu mente abierta a estos cambios que llegan, que son bastante profundos, que van a cambiar tu vida bastante. Libérate de algunas ataduras y sobre todo mentales que tienes y de esas preocupaciones innecesarias. Te estás preocupando innecesariamente y a veces es por falta de confianza. Pero los cambios son importantísimos en el terreno laboral. Así que no tengáis esa preocupación y ese agobio. Vamos a ver cómo están las energías ahora en el tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Paciencia. Te dicen que tengas paciencia, que las cosas están dándose despacio, ¿verdad? Tú a lo mejor quieres que la relación avance más deprisa y las cosas tú ves que esto va como que evoluciona muy despacito. Hay entradita de dinero, hay cambio. Vale. Las cosas están procediendo lentas, despacio, porque tu pareja, tu persona especial tiene ataduras, tiene algún tipo de compromiso, tiene ataduras o bien con alguna situación o bien con personas. Pero esto hace que la relación no avance como tiene que avanzar o como a ti te gustaría que avanzase. Te oculta algunas cosas. Te oculta algunas cosas. Tiene una forma de actuar o de proceder que a ti te parece que son raras. Te oculta cosas. No te dice verdad esa media. Tú tienes muchos pensamientos. Piensas en abandonar la relación, en marcharte, en irte y dejar esta relación, esta situación. Porque mentalmente ya no puedes. Estás como un poco cargada, cargado. Dejas atrás una situación. Vas a dejar algo que no te está aportando. No te está aportando felicidad. No estás feliz en esta relación. Y tu pensamiento es cerrar. Cerrar esta etapa, cerrar este ciclo y empezar. Es que sale que empiezas otra nueva etapa. Empiezas algo nuevo. Empiezas algo diferente, muchísimo mejor de lo que estás viviendo ahora mismo. No. Vienen cambios. Y esos cambios los vas a provocar tú. Los vas a hacer tú en tu vida. Esos cambios están ahí. Hay hijos de por medio. Hay una situación que puede que sea la que esté agravando el problema. El tema, el tema, el tema hijos. Pero algo nuevo llega. Te dicen también que tengas cuidado con los gastos. Que no te endeudes. Hay un viaje. Vas a hacer un viaje. Tienes en mente hacer un viaje. Tienes que hacer algún proceso de sanación emocional porque interiormente ahora mismo no estás bien. Te dicen que te tomes un respiro. Que te tomes un tiempo para ti. O una escapada. O unas mini vacaciones. Algo porque ahí es donde podrás hallar las respuestas a lo que estás buscando. Pero te están diciendo que las cosas van a cambiar. Y poco a poco. Que dejes que las cosas fluyan. Que todo lo que necesitas va a ir llegando en su justo momento. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación sentimental. ¿Te has sentido decepcionada, decepcionado con una relación anterior? Viene un cambio significativo en tu vida. Viene un nuevo comenzar para llegar. Comienzas una relación. Es alguien nuevo de mediana edad. Una persona que está bien posicionada. Pero tienes muchos pensamientos, muchas dudas, muchos miedos. Muchos miedos. Muchos miedos. Pues tu cabeza, todo es mental, mental. Hay un cambio, un cambio, un cambio. Se va a producir un cambio muy importante en tu vida. Todavía tienes que sanar emociones y tienes que sanar decepcion de una antigua relación. Tienes que... Te están diciendo que hay que sanar. Pero una nueva persona viene a tu vida a volver tu mundo patas arriba. Tienes que liberarte de cargas y de situaciones que estás teniendo muchísimo agobio, muchísima carga. Y ya todo eso no te sirve. Tienes que liberarte de todo eso que ya no te sirve en estos momentos. Tienes que liberarte de cargas y de tu vida. Investiga. Infórmate. Antes de hacer nada. Antes... Piensa bien todas las cosas antes de ponerte en marcha. Empiezas un nuevo ciclo, una nueva etapa. Algo nuevo llega a tu vida. Llega una nueva conexión. Y hay un cambio, hay una mudanza. Te vas a vivir a otro sitio. También es posible que alguien nuevo venga a tu casa. Aléjate de situaciones y de personas que no te están aportando ahora mismo nada en estos momentos. Cuidado con el dinero. No te endeudes. No gastes más de lo que puedes gastar. Una conexión fuerte con un hijo. Los niños están por aquí como que están reclamando un poquito más de atención. Y sí que llega un nuevo romance. Llega. Todo va a ir muy bien. Te dice que no te preocupes, que todo va a ir de maravilla. Y va a haber una conexión de... De romanticismo, una conexión romántica para muchos, para muchos, va a terminar en matrimonio. O sea, es una relación que viene a quedarse. Así que un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día! ¡Suscríbete al canal!